...tema radicalmente después de esta denuncia, que evidentemente es una denuncia que nos sorprende, que nunca la hemos visto, ver que se te caiga el balcón en la cabeza de una bodega, de una casa, nunca se ha visto, sin embargo, repito señores, la empatía siempre tiene que estar por delante de cualquier tipo de desgracia, siempre, y hay que asumir las responsabilidades también. Pero bueno, voy a cambiar de tema porque quiero contarles lo que viene pasando con los huaicos en nuestro país. Los huaicos no solo han destruido, han destrozado viviendas, han causado daños que en este momento continúan todavía tratando de levantarse, repararlas, y todavía es tan difícil con las lluvias torrenciales, fenómenos naturales, pero hay también otra parte sumamente afectada, que son los animalitos que habrían quedado en total abandono por los huaicos, los desastres naturales. Esos animalitos que usted veía en el agua llena de lodo, que se peleaba, uno de ellos también vivos que se hizo viral un video, otros que estaban abandonados, pero vamos a ver un video para que usted me pueda entender de qué estoy hablando. Adelante. Ahí están, miren. ¿Se acuerdan de este video que también se hizo viral de un niño que tenía un perrito, y lo rescataba de las inundaciones? Miren ustedes, de las inundaciones trataba de sacarlo porque no podía cruzar, no podía cruzar y el niño hizo que cruzar esta mascotita. Así como esta imagen, ¿cuántos animalitos más han sufrido en los fenómenos naturales? Una imagen muy triste. Miren esa imagen también del perrito que estaba literalmente en el medio del río y que personas tuvieron que rescatarlas. Por los fenómenos naturales se quedaron aislados, estaban ahí, no podían cruzar. De esa manera, nuestra familia de cuatro patas, que son nuestra mascota, todos los animalitos, vienen sufriendo en distintos puntos de nuestro país, abandonados. Ese perrito, por ejemplo, en pleno río, sabe Dios de dónde el agua lo arrastraba, estaba mojado, lleno de miedo, se escondían, tenían que rescatarlo como sea y pudieron sacarlo de las soledades del río. Estaba mojadito. Sabe Dios de dónde vendría siendo arrastrado por los huaicos. Miren otro, este animalito que estaba en el río que también rescataron y que el agua, el crecimiento del río hizo que esta criaturita esté ahí a punto de ahogarse. Tantos momentos que hemos compartido y se han hecho virales, producto de los huaicos, los fenómenos naturales. Pero a eso se suma cuántos animalitos han muerto ahogados en los desastres naturales. Muchos, señores. Muchos. Miren esa imagen de cómo rescatan a un perrito en una sequía. Dos eran, dos, miren. Cómo lo rescatan, ellos llenos de miedo, no se dejan agarrar, pero necesitaban ayuda y gracias a Dios pudieron salvarlos. De esta manera, nuestra familia de cuatro patas, las mascotas, los perritos que vemos en calle, han sufrido demasiado en estos fenómenos naturales. Para eso estoy, señores, con César Piscoy, el médico veterinario de 24 horas, Animal Sur con 24 horas que está con nosotros acá y que justamente tienen animalitos en sus manos que han sido rescatados de los huaicos, señores. Están ellos acá para poder hablarnos de lo que en adelante tiene que pasar, que es la adopción de estos animalitos que han rescatado en los huaicos. Y aparte, una historia que lo va a impactar más adelante. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? César Piscoy, médico veterinario de Animal Sur con 24 horas. ¿Cómo estás, Lady? Un placer volver a estar acá contigo. Gracias por darnos la oportunidad de transmitir el mensaje de estos seres que no tienen voz, que no pueden decir lo que sienten, ¿no? Tanto las personas están sufriendo por el tema de los huaicos, las mascotas también. Y acá tenemos a los cachorritos. Eran más, los han ido adoptando. ¿Los han rescatado de los huaicos? Correcto. Esos cachorros son rescatados del río Chillón. Eran siete cachorros y la mamá. La mamá estuvo tratando de rescatar a sus cachorros. Estuvo agarrando a la mamá del cuello a un cachorro para rescatarlo y no se lo llevó el huaico. Lamentablemente, el huaico se llevó a la mamá y a dos cachorros. ¡Ay, Dios mío! Pudimos rescatar con una comisión de animal surco a los cinco cachorros que restaban. ¿En el río Chillón? En el río Chillón, correcto. Y los llevamos a la veterinaria. Llegaron con mucho barro, mucha agua, llenos de lodo, con hipotermia. Necesitamos secarlos, le dimos los cuidados urgentes del momento. Y ellos son, como los ves, están súper bien. Están esperando una familia para que sean adoptados. Justamente de eso quiero hablarte, prestarme uno para ayudarte. Justamente, voy a cruzarme por acá, discúlpame. Justamente de eso quiero hablarte, César. Y de verdad, una campaña maravillosa de Animal Surco, 24 horas que hace. Porque es necesario, señores. ¿Cuántos animalitos han quedado abandonados en los huaicos? Y el que tengo acá en mi mano, que es un cachorrito bonito, precioso. Tenía a su mamita y lo rescataron del río Chillón, como dice César, ¿no? Pero dos de sus hermanitos, dos de sus hermanos y la mamá, el agua se los llevó en el río Chillón con el crecimiento y los huaicos. Y solo quedaron algunos, ya han sido adoptados algunos que ellos han podido rescatar. Pero quedan dos. Quedan dos que necesitan ser adoptados por familias responsables. Por familias que les den amor, por familias que tengan responsabilidad en alimentarlos, en cuidarlos, en brindarles una casa, un abrigo, una caricia. Eso es lo que quieren esta gran campaña que está organizando, digamos. Y que sea un ejemplo para otras veterinarias que se sumen también. Porque todos podemos hacer más por nuestra familia de cuatro patas. El huaico, el huaico, señores, no solo ha arrasado con viviendas. Y seguramente con vidas humanas que se han perdido. Pero también han arrasado con nuestras mascotas, con animalitos, ahogándose, arrastrándoselas con el huaico. Como por ejemplo, la mamá de estos dos cachorritos que murió en el río Chillón con dos de sus hermanitos que se los llevó el agua. Y ellos sobrevivieron y están dándolos en adopción. ¿Cómo hacen, César, para que puedan adoptar a los perritos, a las personas que nos están mirando? Personas responsables que son los que tienen que adoptarlos. Correcto. Esos cachorritos son sus sobrevivientes, ¿no? Han sufrido mucho, han sobrevivido al huaico, a la hipotermia. Necesitan un hogar, una familia responsable, una familia que pueda cubrir los gastos, que amerita un ser vivo como un perrito, un gatito, ¿no? Que le dé un hogar, su alimento, que le ponga sus vacunas, su desparasitación. Pueden escribirnos a Animal Surco 24 en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, para poder pasar una evaluación. Tenemos el banner ahí en pantalla para que puedan comunicarse con Animal Surco 24 horas. Ahí están los números. Pueden escribir ahí y llamar al número al 975-001-138. Los que adopten tienen una consulta gratis y un hemograma gratis. ¿Ustedes se lo entregan desparasitados? Nosotros le entregamos desparasitados, correcto. ¿También le hacen seguimiento a las personas que lo adoptan? Le hacemos seguimiento a los cachorros. Lo único que queremos es personas responsables que le coloquen su vacuna, que hagan un chequeo y que sigan el plan de vacunación de cachorros, ¿no? Nos ha costado bastante sacar adelante a los cachorros. Claro. Justamente eso tenemos que resaltarlo, señores, porque este cachorrito que tengo en mano, que está aquí en mi muerte...